Bien, en estos videotutoriales vamos a empezar una serie para resolver el examen en la primera evaluación. En este primer videotutorial voy a hacer la resolución de las tres primeras preguntas. Bien, las tres primeras preguntas se referían al tema de sistemas numéricos. La primera preguntaba cuántos mebibytes son 2 elevado a 21 bytes. Bien, vamos a colocar 2 elevado a 21. De esta forma, 2 elevado a 21 se puede colocar como 2 elevado a 1 por 2 elevado a 20. Bien, porque al tener la misma base los exponentes se suman, 1 más 20 da 21. Bien, y recordar que 2 elevado a 20, es decir, esto es un megabibyte o mebibyte. Por lo tanto, 2 elevado a 1, que son 2, la respuesta correcta serían 2. Es decir, 2 mebibyte. La pregunta 2 decía expresar con 7 cifras binarias y por el método de complemento a 2, el número menos 31 expresado en base decimal. Bien, empezamos o partimos del número 31, que si ponemos pesos, es decir, 1, 2, peso 4, peso 8, peso 16, el 32 no tenemos que gastarlo, vamos a representar el número 31 positivo. Deberíamos coger el 16, 16 y 8 son 24, luego también tendríamos que cogerlo, 24 y 4 son 28, también tendríamos que cogerlo, 28 y 2 son 30, también tenemos que cogerlo, y el 1 que nos queda para formar el 31. Bien, como nos dicen, con 7 cifras binarias, esto tiene 5, habrá que completar con 0 a la izquierda para tener las 7 cifras. Sería este el número. Bien, la regla para pasar a complemento a 2 es invertir unos por ceros, podemos hacerlo aquí, 1, 1 y 5 ceros, 1, 2, 3, 4 y 5, y sumarle 1. Si a este número le sumamos un 1, pues tenemos el resultado que sería 1, 0, 0, 0, 0, o sea, 4 ceros y 2, 1. Es decir, que deberíamos haber colocado en el rectángulo de la respuesta el número 1, 1, 4 ceros y un 1. Bien, vamos a borrar para que se vea la tercera pregunta. Bien, la tercera pregunta dice, ¿se puede representar en el formato IEEE 754 de precisión simple? Acordaos que en este formato se utilizaban 32 bytes, perdón, 32 bits, de ellos 1 se utilizaba para el signo, 8 para el exponente expresado en exceso de M, siendo M igual a 2 elevado a N menos 1 menos 1, siendo N el número de bits, como utilizábamos 8, 8 menos 1 son 7, 2 elevado a 7 son 128, menos 1, 127. Es decir, que siempre se utiliza el exceso 127. Bien, el número que nos piden para representar tiene 3 decimales, sabemos que para colocar la mantisa el 1 entero se da por hecho, que siempre es 1, por lo tanto no se utiliza ningún bit y tenemos disponibles 23 bits para colocar la parte decimal. Como la representación es de 3 bits, nos sobrarían todavía 20. Después, el número negativo podemos representarlo con el primer bit. El primer bit de este número será 1, para indicar que es negativo. Y ahora vamos a ver si podemos representar el número menos 100, que es el exponente. Si hemos dicho que el exceso de M son 127, significará que yo puedo representar desde el número menos 127, que será todos ceros, o sea, los ocho ceros, hasta el número 128 positivos, que serán todos unos. Es decir, que el menos 100 está incluido en ese rango desde menos 127 hasta el más 128 y por lo tanto sí que podemos representar el número que nos piden. Luego la contestación correcta sería verdadero. Bien, y con esto finalizamos la primera parte de esta serie de videotutoriales. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!